Oye, esto fue lo que yo me hice, cuando usted dijo que yo trabajaba dinero, mi culpa hace nada. Oye, esto fue lo que yo trabajaba dinero, mi culpa hace nada, mi culpa hace nada, mi culpa hace nada, mi culpa hace nada. Un video muy sucio, muy feo, ese es Nathanael, el hombre de confianza, el que está con el micrófono. Sí, ese es mano derecha de César el Abusado. Mano derecha de César el Abusado, este es el mayor, el mayor es un urbano, ahí está esa cantidad obscena de dinero, ellos están riendo sin burlándose, cantando una cosa más vulgar todavía, porque por eso no ponemos el audio, porque habla de partes femeninas y de todo. Y luego ponen el dinero en la mesa y miren lo que hacen los dos, oliéndolo como si fuera cocaína, señores. Esas eran las personas que rodeaban a este individuo. Y ese señor Nathanael estaba a tu lado, David Ortiz, estaba contigo haciendo de guardaespaldas. Y este señor, el mayor, como muchos otros urbanos, lavaron dinero. No es verdad que ellos le daban la mayor parte del dinero a los urbanos, es verdad. Y la presentadora no le quedó de otra que pedir disculpas a través de las redes sociales. Y dijo también que iba a pedirlas en su programa. Tranquila vieja, tranquila, tranquila. Mi vieja, tranquila no se desespere, que el jodón cuando se pegue, le va a comprar lo que quiere. Si quiere, vaya soltando ese trabajo, que con Dios delante casi se está acabando el relajo. Mire, usted cree que yo no sufro, lo que usted afana, cada día de la semana, y sea las cinco de la mañana. Pero la guapo pone bacana antes que usted checana, y luego paga lo mejor, el risol allí en Punta Cana. Mi madre, una mujer trabajadora, la que siempre está conmigo, si estoy mal en cualquier hora. Sufrí y lloro y se ven sentimientos, si ando en malos pasos, me aconseja mirándome a los ojos y me da un abrazo. Y dice que su vida sin mí no significa nada, que la valore, que si yo me muero también morirá. Mi vieja, tranquila, que usted sabe que yo la quiero, que por usted que en el barrio no desenfundo el chispero. Pero primero confía en Dios y después confía en su...